Hola gatitos, ¿cómo están? Yo soy Katy Menocal y sean bienvenidos a un nuevo video. Estamos en septiembre y vienen nuestras fiestas patrias, es por eso que decidí hacerles este look que es súper sencillo y muchos de los productos que utilicé son bastante fáciles de conseguir para que ustedes puedan recrearlo y si es que les gusta pues sea una opción para sus fiestas patrias. Lo más cool es que este video va a estar en colaboración con mis amiguitas que les voy a estar poniendo en la pantalla para que ustedes chequen sus looks y pasen a sus canales y les den mucho amor de mi parte. Son chicas súper talentosas y sé que les va a encantar ver sus maquillajes. Amigas bellas, muchas gracias por la colaboración y sin más que decir vamos a ver el video. Gatitos y mi amor, como siempre voy a empezar con la prebase porque me gusta dejarla que se siente un poquito y voy a usar hoy la baby skin de Maybelline. Me gusta porque ayuda a rellenar mis poritos, algunos poritos que por ahí andan un poco de más abiertos, sobre todo en esta zona. Y a veces como con lo que sobran mis deditos lo voy haciendo hacia arriba y tal vez un poquito en la barbilla. En lo que asienta esta onda, en lo que ya rellena bien y se absorbe bien, voy a hacer las cejas. No creen que ando granosa, lo que pasa es que me picaron los moscos. Y una ventaja es que aunque me piquen no se me hace roncha, solo se me hace el puntito rojo y no me da comezón, pero pues sí me dura como que serán unos tres días así el puntito rojo. Las cejas voy a utilizar cada brow de Benefit, pero antes voy a darles una peinadita. No sé si noten, pero todavía tengo residuos de la pomada esta que se llama Brow Tattoo, nueva de Maybelline, de esas que te pones y te arrancas. Ya llevo como dos días más o menos, sí, dos días y aún tengo un poquito y eso que solo me la dejé 20 minutos. Pronto ya estará esa reseñita en mi canal. Me gusta este que es bien práctico, quitas el pincelito y lo pones acá, pero no me gusta dejarlo así porque eso significaría usar la tapita también para maquillártelas. Y creo que se secan más rápido, entonces solo agarro el pincelito y entonces vuelvo a cerrar la pomada y así te dura más tiempo. Paso por arriba, por abajo y luego con lo que sobra me voy hacia el comienzo de la ceja con súper poquito producto para que no se me vean de azotador. Ya que las cejas están listas voy a poner una probase por todo el párpado porque pues antes que el maquillaje voy a hacer los ojitos. Yo voy a utilizar este corrector que se llama Instant Edge Rewind de Maybelline, pero también me sirve muy bien para usarlo de prebase. Lo difumino bien, lo integro bien con la esponjita, es la forma que a mí más me gusta, que siento que queda como más integrado. Ya tenemos bien la prebase y ahora voy a utilizar de la paleta Set Novia de Bisú. Voy a utilizar este tono para sellar la zona. Estoy intentando usar puros productos accesibles para que puedan recrear este maquillaje sin ningún problema. Con la misma paleta pero el tono café oscuro se lo voy a concentrar en la cuenca. Quiero que le dé un efecto bien profundo a la cuenca porque lo que voy a destacar en este maquillaje es un tipo delineado con glitter y este tono que está hasta acá de la misma paleta. Con este tono me voy a ir un poquito hacia arriba y así vamos difuminando las líneas demasiado marcadas. Siempre el secreto de todos los maquillajes para que se vean bonitos y profesionales es tomarte el tiempo para difuminarlo, integrarlo, que se vea bonito. Lo voy a dejar hasta ahí y voy a hacer el delineado y si siento que necesita más profundidad pues se la podemos agregar después. Ahora para este paso voy a utilizar esta paletota de puras sombras con glitter que es de la marca Beauty Creations. También es una marca súper accesible que encuentras en un montón de lados y chequen nada más. ¿Cómo van a ver? No le he quitado el papel, ¿verdad? El plastiquito. A ver. Nunca la he trabajado pero por lo que me han platicado es fácil de trabajarla. Vamos a ver qué tal nos va. Voy a utilizar este labial metálico de LA Girl para aplicarlo en la primera parte de mi ojo. Y antes de que se seque el lipstick voy a tomar un poco de este y lo voy a poner encima. Esto lo ponemos a toquecitos y se ve bastante bonito. Ahora voy a tomar el delineador blanco, este es de NYX y me encanta porque nunca se corre en la vida. Este lo voy a poner en esta parte, en la parte del centro, intentando hacer una especie de difuminado con el rojo y así no se vean los cortes de color. Sobre eso y con el mismo pincel ya limpio voy a tomar este tono. Y en la parte final vamos a tomar un lápiz verde, este es el más verde que tengo pero no importa mucho porque encima también vamos a poner glitter. El chiste solamente es tener una base. Luego sobre ese tono aplicamos el glitter verde, en este caso es el último de toda la paleta. Ya que mi delineado en glitter está listo, creo que sí necesito profundizar un poquito la zona de la cuenca. Así que me voy de nuevo con el tono café. Lo voy aplicando sobre la cuenca. Simplemente para que esas líneas no queden marcadas, tomo el otro pincel para difuminar y el tono más claro. Creo que a ella me gusta, aplico un poquito de máscara. Solo un poquito porque voy a poner pestañas postizas. Pongo unas pestañas postizas, últimamente estas son mis favoritas para cuando hago delineados. Porque como son largas pero no son tupidas, no me tapa el delineado. Ya me gusta cómo se ve el delineado, cómo se ven mis ojitos, así que vamos a hacer el resto del maquillaje. Voy a empezar por la base y voy a utilizar la Hello Happy de Benefit que me está gustando muchísimo. Tiene un acabado natural pero sí cubre lo suficiente. La aplico en mi esponjita, como ven es bastante líquida. Después ya la llevo a mi rostro, dando toquecitos porque para mí esa es la mejor forma de integrar la base. Bajé un poquito la luz porque creo que estaba viendo demasiado blanca. Y a veces piensan que es error en escoger el tono de la base pero no. Ya se pueden dar cuenta que es el perfecto para mi color de piel. Y después de que ya tengo la base voy a aplicar un corrector. Voy a usar el mismo de Maybelline. Y ya saben que en forma triangular es la mejor manera para dar luz. Y listo. En la parte de abajo voy a utilizar este tono cafecito con un poquito de brillo solo para que no se quede ahí pelón. También es importante aplicar un poquito de máscara en las pestañas inferiores. Eso va a ser la diferencia enormemente en que los ojos se vean como mucho más abiertos, más grandotes. Ahora vamos a darle contornito al rostro. Voy a utilizar la Forever Nude de FH Cosmetics. Que me encanta, me encanta el tono que tiene para hacer contorno. Porque no tiene subtonalidad rojiza y eso está increíble. Un poquito, tampoco quiero demasiado. Como rebosito voy a utilizar este rosado que es de Sigma. Se ve demasiado bello y natural. En los labios obviamente voy a aplicar un rojo. Y voy a utilizar el mismo que estuve poniendo en la parte de los ojos. En la primera parte donde pusimos el glitter rojo. Ahora sí viene mi parte favorita que es el iluminador. Y ahora quiero algo que ilumine bastante potente. Así que voy a utilizar el de Ofra. El tono se llama Pylotalk. Verdad este es maxi brillo, maxi glow. No sé si recomendar este tono para pieles morenitas. Porque es muy aperlado, muy blanco. Aunque tiene una subtonalidad rosita. Pues en realidad no sé cómo luzca en pieles más morenitas. Pero en mi tono de piel se ve lindo. Creo que es de los que más me gusta cómo se ven. Listo, así ya ha quedado este maquillaje. Peinado pues puedes agregar mil cosas. Puedes hacerte unas trencitas. Puedes dejártelo suelto. En este caso yo me lo voy a dejar suelto. En realidad nada más me hice unas trencitas en la mañana. Me las deshice y me quedó como un poquito ondulado. El accesorio que le voy a integrar va a ser una rosa roja. Y pues ya queda listo este look. Catitos, espero que este look les haya gustado. Ya saben que si fue así me ayudan muchísimo. Si le dan like, si lo comparten con sus amigos. Si se suscriben en el canal si aún no lo han hecho. También estará increíble que activaran la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Ya saben que estoy súper constante. Y si no han pasado a ver los videos anteriores los invito a que lo hagan. También recuerden visitar mis redes sociales para estar mucho más en contacto. No olviden pasar a ver las propuestas de mis amigas para este 15 de septiembre. Y ustedes escojan la que mejor les vaya. La que más se les haga fácil. La que más les guste. Yo les mando muchos besos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.